Hola, ¿cómo están? Espero estén teniendo una linda tarde. 31 de diciembre se acaba el año. Yo estoy en mi casa, como pueden ver, alistándome para ir a donde se encuentra mi familia y pasar este 31 de diciembre y comenzar un nuevo año. ¿Cómo fue este año para ustedes? Ustedes saben que siempre hago un video a final de año recapitulando un poco lo que fue, lo que significó, qué avances hemos tenido. Y bueno, me estoy tomando un café, de hecho. Salud. Muy bueno. Y quería hablar un rato con ustedes simplemente, principalmente de darle las gracias a todos, siempre por el apoyo que me dan. Sé que he estado un poco ausente y sé que siempre lo digo también. Este año 2019 significó bastante para mí. Fue bien movido, bastante intenso. Para lo que no sabe mucho sobre mí, tengo 23 años. Actualmente soy dueño de este canal. Subo videos de guitarra, tutoriales y uno que otro blog personal. Hace un año y un par de meses practico una disciplina corporal, física, calistenia y bueno, dedico gran parte de mi día a eso y también a la música, así como también a mis estudios y bueno, ahora trabajo también. Así que bueno, me han pasado harto, me han pasado hartas cosas, pero estoy contento. Me gusta el rumbo hacia dónde me estoy dirigiendo. Ni siquiera sé hacia dónde, pero me gusta el proceso. No sé si notaron que subí un video de un grupo nuevo, Los Bunkers. Me lo habían pedido muchísimo. No precisamente esa canción, pero sí tutoriales o cover de Los Bunkers. Así que subí antes de que acabara el año. Y también sirvió como un inicio nuevo. Esta vez implementando un poco más de tecnología para mejorar el audio y el video también. En este año que viene, pretendo subir muchos más videos de los que subí este año y también incorporar nuevos grupos. Se vienen novedades como grupos chilenos, así como La Ley. Bueno, Los Bunkers, Los Prisioneros, Los Tres. Los, 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 Los. Creo que Chile tienen ahí con Los ningún problema. Y en general música en sí que me agrade. También algunas creaciones propias. Ahora que tengo un mejor micrófono, me voy a animar igual a grabar una que otra melodía que se me ocurra. Estoy aprendiendo teoría también musical para volver un poco más completo en mis tutoriales. Y la verdad es... es un cambio. Se nota. Se nota bastante el cambio. De hecho, actualmente me estoy aprendiendo una canción de Gustavo Cerati, Alma, pero su versión en vivo, que hace en Mendoza. Es bastante útil para lo que estoy estudiando. En este caso es un poco de blues, con la pentatónica, ¿cierto? Acordes con séptima mayor, con séptima. Y este tema en sí, como lo estoy aprendiendo, ya lo verán ustedes en los próximos días, tiene acordes con séptima. Así que está bien entretenido y me es bastante útil. Además que la canción es súper bella. Quería comentarles algo, así como para ser un poco más didáctico este video. No sé si han notado que Gustavo Cerati componía sus canciones líricamente hablando. Y él después veía el tema del ritmo. Esto lo sé igual por ciertas entrevistas que he visto de él, y donde él comentaba eso. Pero también me di cuenta por el hecho de que en vivo variaba mucho sus canciones. Entonces llegué a la conclusión de que... Si un ritmo le quedaba a una lírica, supongamos un tema X que logró componer, para él no significaba que fuera solo ese ritmo. Podían haber otros que igualmente le daban otro aire al tema y que les venía muy bien también. Por ejemplo, lo que pasó en Entre Caníbales, que podemos ver una versión de estudio bastante buena, con un solo muy bueno en guitarra eléctrica. Y sin embargo, las versiones que tocaba en vivo algunas veces eran acústicas. Sin mencionar la versión de Lumplash, que también es acústica, pero hace una intro nueva, que sería la del punteo. Hay otros temas, por ejemplo, Alma. Alma es el tema que me estoy aprendiendo. También su versión de estudio, que es un tema de bocanada. Y es bastante distinto a lo que tocaba en vivo. Y se nota que se divertía mucho haciendo lo melódico. Como que él siempre fue un guitarrista muy prodigioso, pero nunca tuvo la intención de resaltar más allá. De hecho, Coleman en varias canciones se llevaba gran parte de lo que sería el protagonismo. Pero, por supuesto, obviamente las bases, los solo y eso lo hacía de Cerati. Pero igual nunca había un tema donde simplemente tocaba rasgueado y era bien, bien melódico. Bueno, no sé qué piensan ustedes sobre eso. Es algo que llegué el otro día a esa conclusión. No sé qué, déjenme saber lo que piensan en los comentarios por favor. Y bueno, tampoco tengo mucho más que decir. Reiteradamente les estoy dando las gracias. Yo sé que tal vez podría ser otras cosas, aparte de agradecer. Pero para mí agradecer es una buena ley de oro. Y no cuesta nada. Ustedes me han dado mucho también en momentos de penumbra o de estar un poco más pajoneado que le puede pasar a todo el mundo. Ustedes siempre han tenido comentarios de buena onda. Y la verdad que eso me ha ayudado bastante también. Leer continuamente sus comentarios y estar respondiéndolos. Aún al día de hoy los sigo respondiendo todos o trato de que sean todos. Además que siempre se me escapa uno que otro, pero bueno. Y bueno, estoy muy contento por cómo acabó todo este año. Espero que el de ustedes también haya significado un cambio, un aprendizaje. Y que este 2020 venga mucho más recargado, venga mucho más movido. Venga mucho más llenador de emociones de vida. Y que se conozcan más como seres. Después de todo hay que conocerse uno primero para poder conocer al resto. Y nada, no dejes la música. Es el vínculo que nos une. Y como consejo aprenda en teoría. Sé que es un poco aburrida, pero de verdad que es muy útil. Y también se abre un abanico enorme de posibilidades musicales. Casi infinitas. Así que aprendan teoría, por favor. Yo igual estaré un poco que me vaya adentrando un poco más en teoría musical. Haré unos video lecciones de teoría. Y pues nada. Chicos, me despido. Gracias de verdad por todo. Espero tengan un año excelente. Superen todas sus metas. Si no se han planteado metas, háganlo. Anoten uno que otro objetivo en una libreta y véanlo antes de que cae el año. Así que recuerden por qué están luchando. Siempre tengan un objetivo. Alcáncelo. Después plantéense otro. No tiene que ser nada tan extravagante. Nada tan inalcanzable. Pueden ser tareas simples del día a día. Y de verdad que le van a agregar valor a tu vida. Mucho color. Así que espero estén muy bien. Gracias por ver este video un poco distinto. Un poco informativo. Cuídense. Que estén bien. Gracias por todo el apoyo nuevamente. Pasen un feliz año nuevo. Y tengan un muy, muy, muy buen inicio de este 2020. Que estoy seguro que se viene bien. Se viene desafiante. Así que estoy ansioso pero de emoción. Así que que estén muy bien. Que tengan una linda cena. Cuídense. Cuídense a los suyos. Y disfruten la música. Siempre. Y hagan deporte bueno. Que hace bien. Nos vemos. Y hagan deporte bueno. 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 Gracias.